Hola chicos, como andan? Bienvenidos a un nuevo video de SentinelK20 Bueno, hoy no vamos a jugar ningun juego, ningun game que vamos a hacer, hoy es la primera vez que voy a hacer mi video tracción, asi que vamos a hacer un video tracción de un creepypasta de Real Gaster Kimme asi que bueno, espero que les guste este video y que tengan apoyo vamos a ver un creepypasta de esta persona que se llama Zondarl bueno, y tambien es otro creepypasta tambien este hace creepypastas y todo y bueno, capaz que en el proximo video también haga un video traccionando a la creepypasta de Stigman rogero, pero bueno vamos a traccionar esto asi que bueno sin mas nada que decir, vamos a que comience el video hola mi nombre es Carlos y esta es mi historia hace unos dias paso lo que acabo de presenciar fue una de las cosas mas terrorificas que me ha pasado todo comenzó ese dia, yo y mi amigo estábamos jugando varios juegos entre ellos Roblox, Amunus, Geometry Dash entre otros pues uno de mis juegos favoritos que era real gangster crime a los dos nos gustaba ese juego parecía da pero en android el personaje no era el mismo era un robot terminator lleno de sangre pensé, que era un nuevo personaje de la actualización, y seguí hasta que encontré una base nuclear eso no estaba por lo que ya me andaba asustando mi celular empezó a temblar no era normal, por lo cual decidí apagar el telefono para descansar la vista cuando me llaman una persona desconocida le colge y como era un tiyamada nos dormimos mi amigo y yo y nos hablo muchas veces mas en mi caso 34 llamadas estaba harto decidí hablar el telefono cuando me dicen que moriré saben mi ubicación me había asustado por lo cual durmiendo cuando tocan la puerta de mi casa y la tumban era un asesino cereal tuve mucho miedo cuando mi amigo se despertó estábamos asustados la única forma de sobrevivir era matarnos en el juego pero no era online mientras que opción de online se hizo disponible era la única manera de sobrevivir quien muriera moriría de verdad mientras que el que sobreviva se llevaba el premio y sobrevivía wow mientras que discutíamos por la pelea agarramos armas y exploté el carro en donde estaba mientras que le quite casi toda la vida y el me dio con una escopeta en el estomago yo le había lanzado un matillo en la cabeza y también el había lanzado un machete en el corazón y le di golpes había ganado pero sabía que mi amigo moriría por lo cual le disparé en la cabeza al asesino y murió actualmente me consideran una persona valiente pero nunca se me irá ese impactante evento cuido ahora a mis familiares y mis amigos y mi objetos por el miedo que paso y espero no me vuelva a pasar así que chao ok pero bueno solo dura 2 minutos pero esta es crepida eh me gusto el el crepipasta de tragar a gaster kim esta muy bueno igual creo que salio hace hace un montón osea cuando estaba la antigua versión de pregastro kim pero igual esta pero bueno se este crepipasta estuvo bueno chico espero que les haya gustado este video te voy a reaccionando al crepipasta de pregastro kim y no olviden que no olviden que es el canal y darle like si si les gusta mi contenido y